Amar es para siempre avance del capítulo 2155, martes, 13 de julio, Gorka es excomulgado. En el capítulo del martes de Amar es para siempre, Gorka salva a los chicos con un nuevo centro, pero recibe una de las peores noticias de su vida. Mientras los peores presagios de Manolita terminan cumpliéndose, Beltrán recibe la oferta de un misterioso hombre. Los tours no han ido como caridad esperaba, pero gracias a la socorro, la joven opta por no rendirse y sorprende a Manolín con una iniciativa inesperada. Muñoz León acepta a Estefanía en la misión junto a Abel. ¿Podrán ser solo compañeros? Pelayo se reconcilia con Sebas y logra que Maica se divierta, junto a Sergio. Quintero asume que Doña Bici es un peligro, mientras la mujer hace buenas migas con el productor de rojos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!